Buen Pastor, Jesús, Él da la vida por las ovejas, nos dice el Evangelio de hoy, que es continuación del Evangelio de ayer. Bien, hemos de tener esto bien claro, nadie más ha dado la vida por ti. Todos esos gurús que te prometen la vida aquí en la tierra, en otros caminos distintos del de la fe, son mentiras. Esos no van a dar la vida por ti, al contrario. En todo caso, te sacarán todo lo que puedan, te engañarán, te hipnotizarán con engaños y falsas promesas. El único que ha dado la vida por ti es Jesucristo, que no ha huido ante el lobo, que es el demonio, sino que le ha plantado cara subiendo a la cruz por ti. Por eso no tengas miedo de entregarle tu vida, de dar la cara por Él en medio de las tinieblas de este mundo. Él estará siempre contigo y te enseñará a dar la vida como a Él la dio. Te dará la libertad para poder decir en cada momento de entrega, de servicio, de generosidad, nadie me quita la vida. Yo la entrego voluntariamente. Amén. 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 Amén.